Mírame, ahí ya está Ven Eso, eso es lo que... No sé si hay... No sé si hay otro ¡Joder! Hay otro bicho de esos, tío Fijaros, fijaros qué bichos A ver, voy a hacer ruido A ver si me ataca Qué cosas, es que tampoco me quiero acercar más Aunque con un cóctel molotov les puedo dar, ¿eh? ¿Iran a la cueva, tío? ¡Joder, me cago en la puta, qué susto! ¡Joder! 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 ¡Joder, me cago en la puta, qué susto! ¡Joder! ¡Joder! Este es el gameplay número 50 Y antes de empezar a jugar Me producía muchos lags Pero ahora tengo una tarjeta gráfica potente Low memory mode Lo quitamos Y vamos a empezar a v-sync Es que esto no, full screen No off Custom preset Field of view Campo de visión Vamos a aumentarlo Renderer Legacy Older cards Recomendado Recomendado Vale Anti-aliasing No sé qué es eso del anti-aliasing Medium High Bueno, pues vamos a poner High Calidad de los materiales High Sombras A ver Uff Fastest High Far shadows On Sunshine occlusion On Light scatter High Terreno simple High Parallax occlusion Normal Relief Simple High Grass near Far Medium Esto no sé qué poner Vamos a poner Lejos Esto es lejos Esto es medio Vamos a poner un medio Bueno, vamos a poner un near Cerca La densidad del follaje Extrema La distancia Ultra low Very high Vale La textura La textura Quarter resolution Full resolution Ocean quality Wave High Max Max frame rate A ver Interesante 60 fps Así es como grabo No limit Solo tiene 60 fps Y el no limit Pues lo vamos a dejar en no limit Post process Motion blur Medium High ¿Qué es esto tío? Cessal legacy Ni idea Depth of field Vamos a poner On Color wearing Original Modern Wash it out Warm Dense Epic Vamos a ponerlo En Nor Me he ido Me he ido lejos Aquí Vamos a ponerlo En Original Original Te podrían explicar Qué es la cosa Ultra Bloom On Film grain On Chromatic Aberración Cromática No sé qué es Lo voy a dejar En On Graphics Gameplay Control settings Ahí es donde estoy Fijaros que queda Un día y dos horas Para una nueva actualización Creo que entre medias Hacía casi un mes Que no jugaba ¿Eh? ¿Qué es esto tío? Cancel Aquí estamos Esto no hay que guardar Se queda tal cual ¿Verdad? Back Options Se queda tal cual Lo he puesto Bueno Esto puede ser Una experiencia Espectacular ¿Eh? Continuar Esto se ve raro Tío No sé yo Si me va a gustar No sé si me he pasado Poniendo cosas No sabe uno Cómo configurar Estas cosas Molan más Los juegos Que te dicen Calidad media Alta Y punto pelota Que no hay que manejar Tantas variables Aquí siempre se atasca Cargando un poco Ahora veremos Qué pasa En breve A ver cómo se ve todo A ver si realmente Es otro mundo Ya he probado La tarjeta gráfica En otros juegos Y he flipado bastante Bastante Como hasta decir Pero cómo he estado jugando En plan cavernícola Vamos a ver Vamos a ver Cinco minutos De configuración Así que este gameplay Si quiero hacer El día y la noche Enteras Puede ser largo Oh tía Ahí se me atrasa A ver Parece que en el movimiento Puede dar un poco de problemas Joder tío Si se ve Se ven los iconos Mucho mejor Oh oh Bueno Esto puede ser parte De la actualización Que han cambiado Algunas cosas Pero me veo Difuminado A mí ¿Por qué? Eso no me mola ¿Qué hago yo Difuminado? Allí estaba Construyendo una casa Lo primero que va a haber Que hacer Es comer ¿Pero por qué estoy yo Difuminado? Opciones Vamos a quitar la chromatic A ver Ración No lo sé tío ¿Esto es nuevo? ¿Esto es nuevo? Se ve mejor Parece O es que es más de día ¿Pero por qué veo Mi mano Y mi Y mi Bueno Me veo el agua Que hay que comer Esto se ve mucho mejor Pero Lo que me raya Es que se me vea La mano Difuminada ¿Por qué? Eso sí que me deja flipado Vale Vamos a encender El mechero ¿Por qué estoy yo desenfocado? Tío ¿Por qué está mi mano Y el hacha desenfocada? ¿Por qué? ¿Puedo echar dólares? No R No quiero echar dólares Quiero echar Ah mira Han cambiado ciertas cosas Vamos a echar hojitas Han mejorado cosas Desde casi un mes Que no he aparecido Ahora tengo un lagarto Tengo un conejo Tengo dos de estos Vamos a comernos uno de estos Un lagarto Parece que los lagartos Han cambiado de tamaño Mientras se hace Voy a ver ¿Qué más tengo? No Eso es escape Le tengo que dar aquí Tengo lagarto Conejo Vale Esto se ve mucho mejor Parece Tengo huesos Tengo nueve huesos Con esto voy a poder Construirme algo A ver si ya me puedo comer El papeo Si que tarda Espero que no haya que darle A la R para comer Ahora ya me lo puedo comer Eh Zampe Vale Me he llenado casi la panza Ahora vamos a beber Algo de agua No me gusta Que se me vea la mano No me gusta Que se me vea la mano Es que ya no sé Si es una actualización O qué A ver si me miro Los pies El cuerpo se me ve mejor Pero aparece Bueno Vamos a ver Tengo armadura Tengo comida Tengo bebida El juego se ve mucho mejor Mucho más bonito Está claro La tarjeta gráfica Se nota por un tubo Pero lo que me raya Anda mira Ahí tenemos otro bicho de estos Vamos a ver si hay caza Si hay caza Tenemos caza Yes Very well Manuel Cogemos hojas Tenemos caza Tenemos un pequeño conejito Cuidado No caiga en mi propia trampa Cocktail Molotov Tenemos un conejito Que lo vamos a cazar A ver Voy a hacer una cosa A ver Voy a cazar el conejo Voy a coger la mochila Ya no sé cómo se hace esto O sea Porque aquí tenemos El gulp Ya no sé cómo va esto Tío Bueno Vale Tengo una bomba aquí Un explosivo preparado De estas bebidas Tengo pocas medicinas Ni os cuento Solo una Patético Vale Vamos a coger la lanza Que es lo que yo quiero Y le vamos a dar Un zurriagazo Al conejito Ya lo tenemos Cogemos la piel Han cambiado cosas Y ahora cogemos La carne de conejo Cogemos esta cabecita La tiramos por ahí No Hay que darle a la G Para soltarla Y ponemos una ramita Para Para volver A poner la trampa activa Chicos Es lo mejor Para no pasar hambre En The Forest Vamos a coger el gulp No sé por qué Se ve desenfocado A ver Opciones Vamos a leer Motion Blur Motion Blur A ver Discibled No Eso no es Eso no es Opciones Motion Blur Ultra Bueno Film Grain Bloom No lo sé Tío No sé si es uno De los cambios Que han hecho En The Forest O qué O si se debe Claro Es que se juntan Dos cosas Los cambios Que he hecho Para ver esto mejor Joder Toma leche Bueno No sé No sé qué estoy haciendo Cortando ramas Como un cretino ¿Qué pasa? No, no hay caníbales ¿Los han quitado todos En el último release o qué? Ya me extraña a mí Bueno, vamos Vamos para allá Vamos hacia esa casa Se ve todo Infinitamente mejor Ya veremos Ya veremos luego La grabación Que a veces también La cosa cambia Incluso para peor Fijaros lo que os digo Venga, a ver Voy a coger esto Que me dará un par de ramas The Forest No sé cómo configurar Las gráficas Vale Nos ponemos a talar árboles Y construimos una caseta Más allá Para ir hasta el mar ¿R? Vale Puedes poner un color A las casas Me ha encantado El detalle Fantástico Si os fijáis Las casas Tienen estos amarillos Y se les podría cambiar El color Me ha encantado El detalle Creo que voy a cortar árboles Y me voy a hacer esta casa A ver ¿Qué hago con el mechero, tío? A ver este conejillo Si lo puedo cazar No Para, 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 para A cortar árboles Ya verás que pronto van a aparecer los caníbales Si me le voy a cortar árboles Ya verás tú Lo muy cercano Vamos a ver Yo es que le doy vueltas Y le doy vueltas A ver Jotistans Ultra No Esto se sigue viendo Bueno, en fin Me voy a poner a cortar A lo mejor con cambiar ese parámetro Lo voy a poner más, más flojo Corto el tronco Y pongo el parámetro más flojo Arbol va Arbol va Pum Vale Volvemos aquí Opciones Texture quality Half resolution ¿Por qué? Dale más, tío Dale más Ahí va, mierda Se ha quedado esto colgado La calidad de las texturas Que sea mayor Hombre ¿Cómo que half? ¿Cómo que la mitad? Se nos ha quedado colgado, eh Se nos ha quedado colgado A ver si vamos a tener que volver a empezar Vale, ya va No, full resolution tiene Vale Sunshine occlusion Shadows Material quality Anti-aliasing No sé qué es esto Anti-aliasing Medium High Renderer Legacy Older cards Solo hay dos Draw distance A ver si ponemos ultra low A ver qué pasa No Se ve mejor No Nada, chicos Me tendré que acostumbrar Yo creo que esto No es Draw distance Low Medium High Very high Very Ultra Pues venga, ultra Vale El juego nos atasca Lo jugamos sin problemas ¿Cinco troncos? Nunca había Conseguido tantos troncos Cortando un árbol, tío No, solo puedo coger dos Esto en el juego No lo han cambiado Bueno, no fastidies Que ahora en mi gameplay Número 50 No voy a ver caníbales Me parecería mentira ¿Dónde está la casa Que estoy construyendo? Aquí Esta casa es estratégica Por si tuviera que huir Bueno, en fin Ya sabéis que aquí Hay que construir Un montón de casas Ese pajarito Que se me ha cruzado Por el camino Lo podía haber cazado ¿Me entienden Lo que te quiero decir? Come on Do the locomotion Ahí ya tenemos Otro tronco Vamos a cortar este A ver si me da Otros cinco troncos Aj 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 Ahí Vamos a darle cera Qué bárbaro Ya tengo hambre Ya tengo hambre Arbolito va Esto es una cosa Que descubrí En gameplays pasados Tienes que ponerte En la dirección Que te interesa Que caigan los troncos Parece obvio Pero a veces uno No cae en estas cosas Bueno, yo creo que Está siendo la vez Que más rápidamente Estoy construyendo Una caseta En apenas unas horas Me he levantado Muy temprano A ver cuántos troncos Me quedan Chaval Parapá Parapá Nada tío Parece que hoy Los caníbales No Los mutantes Han desaparecido Un poquito Me quedan tres troncos O sea Otro árbol Que corte Voy a cortar Este mismo Por ahí está el mar Si señor Avanzando por ahí Está el mar Mira Espérate Que puedo coger ramas Seguimos cortando Ahora cuando tenga hambre Volveré a casa A ver Corta En la dirección Que te interesa Va a caer encima La casa Solo me queda un tronco Ya tenemos otra caseta ¿Y este tronco qué? Habrá que emplearlo en algo Porque los muy canallitas Voy a dejarlo aquí Vuelves El siguiente gameplay Y el tronco ha desaparecido Son unos cachondos A ver Como hay hambre Va a haber que ir comiendo Yo me lo voy a llevar Aquí campo a través Voy a llevar el tronco Y a ver ¿Qué puedo construir Con el tronco? ¿Qué pasa? ¿Los días son más largos? A lo mejor Lo han hecho más largo también Es que No sé No sé No sé Uno no sabe Qué sorpresa Se puede encontrar aquí Vale Soltamos el tronquete Voy a ver Qué cosas puedo construir Con el tronco Qué cosas Ah vale Ahora se ven mejor las manos O sea que es cosa del juego Depende de dónde te enfoques Vamos a ver Qué podemos construir Con los tronquitos Con 16 ramas Me puedo hacer algo Para troncos A ver Explosives holder Estas cosas son muy interesantes Solo necesito un tronco Weapon rack Small cabinet Y tan pequeña Large cabinet Un tejado Bueno ¿Puedo hacer alguna trampa? Una catapulta Tío Esto tiene que ser La bomba Una catapulta Vamos a construir algo Que fuera Con un tronco Algo que he visto ahí Podemos construir Un Solo necesito un tronco Para uno de estos De explosivos Me puede venir bien Ahora la cuestión Es dónde lo construyo Vamos a construirlo En un sitio seguro Mira ya tenemos Otro animalito ahí No hay nada mejor Que hacer una trampa En un sitio Que frecuenten Los bicharritos Ode tío Está hecho polvo Este bicho Sin rastro De caníbales Mira dólares Vamos a cogerlos A ver si Pasado el tiempo Las maletas No No se han reciclado Las maletas Faena Para 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 construir explosivos Oh Maravilla Esto me viene De perlas Para hacer Cocktail en Molotov A ver La cuestión Es que a mí Me encantaría En la caseta Poder construir Estas cosas Pero en la caseta No se puede Tendría que ser Una caseta Más tocha A ver Si Parece que lo puedo poner No Ahí no A ver Si lo pongo aquí Que es un rincón Que no Que ni pincha Ni corta A ver Si lo giro El problema De estas cosas Es que cuando lo pones Se te cae al agua Tío Si señor Así como suena A ver si en este rincón Lo puedo poner Vale Parece que lo puedo poner Genial Ramitas Es que si que tengo Y ahora Vamos a por el tronco Que lo tengo allí Ya que me ha sobrado Este tronco Lo aprovecho Aquí hay que aprovechar Cada recurso Al máximo Y lo que no quiero Es volver El siguiente gameplay Y que ni aparezca Aquí está la cama Lo tenemos Venga Ya tenemos un expulsivo Puesto ahí Que más puedo poner No me jodas A ver Oh que bueno tío A ver Ah no 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 Espérate Lo que he puesto Es Son los cócteles Molotov Aquí los tengo Joder tío Lo que no entiendo Es un pedazo De armario Como este Solo Para poner Explosivos Tío Claro Puedo poner cócteles Molotov Por un tubo Que no me permitiría Llevar tantos Eso es interesante Quiero decir Me gusta la idea Puedo poner un montón Pero el problema Es que no tengo bebidas Pero cuando Consiga más Me monto ahí Un arsenal Del copón Vale A ver Vamos a cazar Este bicho Oye A falta el pelo Un coñi Vamos a ver La lanza Algo estoy oyendo ¿Qué son? ¿Patos o qué? Cuidado A ver si voy a caer Aquí tengo una trampa Cáuctel Molotov A ver si voy a caer En mi propia trampa Y me voy a reír mucho Cogemos a ver Lo que quiero es Uno Club Dos medicinas Tres Wickspear Wickspear A ver Esto no sé cómo se hacía Combinar Vale Ya sé Pues lo voy a poner En el tres Perfecto Entonces Ahora llevo el club Al tres no le doy Que es la medicina La lanza Que es muy útil Se ve todo Con mucho más detalle Está más claro Que el agua Vale Me cargo el bicho Lo rajo Pillo el papel La cabecita La tiro por ahí Pongo una rama Y me voy a dedicar A buscar más ramas Como que hace el conejo Con la lanza Voy a flipar A ver este pájaro Mira el conejito ese Intentar lanzarle La lanza No Se ha escapado Se ha escapado Hay que comer Que gameplay Más tranquilo Es que casi no me lo creo Vamos a coger ramas Vamos a coger ramas Cortamos un par de pinos Les damos Porque he utilizado ramas Para el almacén De explosivos Aquí tenemos otro pino Lo que suena Creo que es Un maldito Un maldito Bicho A ver ese pajarillo Pósate 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 Creí que he cazado Un conejo Pero no A ver Lo que quiero Ramas Vamos a ver rápido Ramita Al canto A ver esto que pronto Me van a atacar Y sin que me lo espere Ramita Ramita Venga a ver Aquí tenemos otra ramita Ramita A ver este pino Joder este pino está aquí al lado Ramita Ramita Ya no me caben más A ver que yo lo que estaba oyendo Tengo aquí dos casas Lo fuerte es esto Por aquí se puede bajar Está atardeciendo Por aquí se puede bajar Fijaros A la cueva Pero lo que hay no mola nada Hay un bicho repugnante Debajo Cuidado a ver si me voy a caer Por el agujero Y nos vamos a reír Tela Por ahí se puede bajar A ver Es profundo 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 Eso Aunque te tiras unos minutos Bajando Pero bueno Ya bajaremos Pero a ver que como me caiga Tengo un mal Vale Bueno Vamos a comer algo Vamos a papear A ver Vamos a ir corriendo A ver que pasa Vale Vámonos Al sitio más seguro Que tengo Parak Zampar Que es aquellas roquitas Que día más Tranquilo Que tranquilo 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 No he visto Ni un canío Me ha parecido ir a uno A un mutante Pero nada Tranquilo 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 Ahora ha desaparecido el fuego Tengo que hacer otro Pasos ¿Dónde? Es que hay un bicho ahí Tío Ahí lo veo Ahí lo veo Voy a por él Voy a por él Ya comeré después Porque va a caer En una de mis trampas Si me acerco Esto es lo que yo estaba oyendo No te vayas Ven a mí Caraculo Que la vas a cagar Mírame Ahí está Ven Eso Eso es Lo que No sé si hay No sé si hay otro Joder Hay otro bicho De esos Tío Fijaros Fijaros Que bichos A ver Voy a hacer ruido A ver si me ataca Qué cosas Es que Tampoco me quiero acercar más Aunque con un cóctel Molotov Les puedo dar Irán a la cueva Tío Joder Me cago en la puta Qué susto Está lloviendo Fíjate Fíjate ¿Qué es esto? Me cago en la puta Un bicho de estos Tío Un fetazo Me atacan Me atacan Me he atacado A un animalillo De esos Y la hemos jodido Qué suena Era un feto Tío A ver Antes de comer Voy a volver a la casa Me he perdido A ver Lighter A ver Eso que estaba ahí Machacándolo Aquí el juego Tiene un fallo A ver Tío Que vea yo Eso Estaba por aquí Es que Fijaros Tío Es un feto Informe Eh Eh para beber Bueno Beber Tengo que beber Joder Y bebo al lado Del feto Este repugnante Me estoy helando Tíos Fijaros Fijaros Qué feto Tío Qué horror No lo puedo llevar Ni nada No lo sé Bueno A ver Me estoy muriendo De hambre De sed Me afecta La salud Eso no me gusta Una mierda Vamos a echarle A esto No En vez de Debería echar hojitas Se supone Que me estoy helando Estoy haciendo un poco El gañano Hoy No sé si esto sirve Para dar Espera ¿Sabes lo que te digo? Que me voy a hacer Un fuego aquí Y zampo algo A ver Eh Fuego Vamos a hacernos un fuego Pero aquí Pero aquí mismo Uf Las estoy pasando Putas Vale Esto me tiene que quitar El frío Ya me lo quita Me ha afectado La salud La mierda El frío A ver R R Vamos a comernos Un conejito rico Estoy huyendo a bichos Que está ahí El feto Ese moviéndose Me cago en Satanás Qué error Me lo quiero cargar A ver Va lento Yo creo que le puedo dar Una estocada ahora A ver si me puedo comer El conejo Que necesito energías Ahí lo veo Tío Qué asco De bicho Mira De un salto No me jodas Me como esto Vaya Cuidado Cuidado A ver si me voy a quemar Mira por esa mierda ¿Dónde está? Aquí hay uno Que está muerto Y ahí hay otro ¿Dónde está? Se ha ido Se ha ido Tío ¿Qué era eso, tío? ¿Un feto saltimbanky O qué? Era un hermano De este bicho Ya no lo veo Me voy a poner Al lado del fuego Esta es mi caseta Más segura Todavía no han entrado Han entrado aquí los caníbales Hostias Aquí Ahí ha pasado algo raro Mira esto, tío Se me ha quedado Me voy a quedar sin ramas Bueno Vamos a ponerlo Y sin hojas Me voy a quedar Joder Me lo construyo dos veces Bueno Eso tan horrible Que daba saltos Y que se estaba yendo Por ahí Ha desaparecido Voy a ver si puedo dormir Ya He perdido Armadura Menos mal Que eso tiene fácil solución Vale Y parece que he perdido Algo de salud Pero no voy a A ver si puedo dormir Ya Puedo grabar Hostia Y queda mucho Para poder dormir Queda un montón Que bonita mi calavera Que bien Que bien Ahora no se ven Las mierdas Esas blancas Que quedaban En los gameplays Anteriores Por la noche Buena experiencia Buena experiencia En The Forest Muy tranquila La cosa Hasta el final Que han aparecido Bichos De toda clase Pero nada No ha habido peligro Yo creo que puedo ir Construyendo O haciendo algo Porque queda todavía Hasta que pueda guardar Mira ahí tengo un hacha Un hacha calavera Queda Bastante noche Hasta que pueda guardar Eh Fuck the system Así que no se que hacer Tío Tengo para un rato A ver Aquí hay que pasar Despacito Hay que pasar despacito Y voy a ver Se ve mucho mejor Por la noche Con más calidad Con la tarjeta gráfica Vamos Sobre todo A mi no importa Que los juegos Tengan algo menos de calidad Tampoco soy un Un exagerado De esas cosas A ver que Necesito más ramas Mira eso Si puedo aprovechar La noche En coger más ramas Porque me he quedado Sin unas cuantas Con la tontería Hojas Pino ¿Qué pasa? ¿Por qué coño He hecho ese ruido? ¿Me han atacado o qué? Otra rama Otra rama Otra rama A ver si puedo coger más Más ramas Otra rama Yo creo que Vamos Se coge ramas Por un tubo ya Ah mira Esto me lo puedo comer Pero para qué Estoy cubierto Tengo sed Voy a beber un poco de agua Y voy a investigar El feto ese Que tengo ahí De qué leches va Bueno Vamos a cortar Estas hojillas Ya que me pillan De paso Igual que estas Me ha molado Lo de los explosivos Me ha molado ¿Dónde está el feto ese? Ha desaparecido ya Ya ha desaparecido Tío Oigo pasos No ha aparecido Oír pasos Se me ha apagado El fuego Pero ya no tengo frío A ver Cuidado Con cuidado Con cuidado Que tengo La trampa Y de cóctel Molotov Y que haré Mi propia trampa Mira aquí tenemos Otro bichito De estos Vamos a coger La lanza Tres Perfecto Me doy la tecla Tres Toma Cogemos la piel Es una faena Hay cosas Que tienes Mogollón de cosas La cabecita Tío Las cabecitas ¿Para qué son? Solo para tirarlas Es un poco absurdo ¿No? Vale Y ahora ponemos Otra rama aquí Y ya tenemos La trampa Preparada Otra vez Voy a ver Si ya puedo dormir Que se está haciendo Largo el gameplay Ahora va Papá Oh la luna Tío Que pasada Tiene más detalle Que Que antes Claro Normal Lógico Ya puedo dormir Tío Ya puedo pegarme Un siestorro Del copón Vamos a grabar Primero como Slot Tres Ahora dormimos Será un nuevo día Al despertar Seguro Se ha amanecido Ha amanecido que te pasas Así que vamos a grabar El slot cuatro Esta es una manía Antigua que tengo Y es Grabar El Es la idea De grabar Bueno pues No Ha sido un gameplay Muy tranquilito Incluso No ha habido Ni un solo ataque Han pasado bichos raros Pero no A ver Lo que quiero es Guardar Voy a guardar Otro por si acaso Slot 2 Vale El 3 es el que guardo Siempre antes de dormir Y diréis ¿Por qué? Que tontería Pues No me ha pasado nunca Pero A ver He visto algo Corriendo por ahí O me ha parecido No lo sé Es lo que os decía Nunca me ha pasado Pero Imagínate Que le das a grabar Te despiertas Y tienes ahí A una horda De caníbales Esperándote Que te despiertes Para darte Con el mazacote ¿No? Entonces Siempre guardo Antes de dormir Y luego después de dormir Pues la otra Suelo hacer Un día entero Muy bien chicos Voy a hacer una prueba Ya que esto no vale Y tendré que volver a empezar Y es A ver si puedo Vale Así lanzo Y ya que estoy Voy a hacer otra prueba Ya que no vale Porque la próxima vez que llegue Empezaré desde el slot 4 Fijaros Esta trampa Ha caído algo O alguien Mira Ahora si hay caníbales Los estoy oyendo Aquí ha caído algo O alguien Esto O se ha caído solo Mira Ahí tenemos caníbales Joder Chicos Me estoy Mira Esto es lo que quería comprobar Yo mismo he caído En mi propia trampa Vale Uff Menos mal que no vale Que empezaré Desde donde he grabado En el slot 4 Porque no tengo Para hacer más Más chismes de esto Mira fíjate Ya ha caído otro ya Pero bueno Esto Será La próxima Baza Vale Aquí lo dejamos Chicos Con este plano De mi casa Hasta luego Suscribiros al canal Para ver más vídeos Chulones como este Se nos ha ido algo de tiempo Pero claro También hemos estado Haciendo ajustes Al principio Y Bueno Esto es Un nuevo de Forest Suscribiros al canal Dejad un comentario Dejad un like Todo aquello Que os apetezca Son vuestros vídeos Yo soy vuestro Ja 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 Os lo habéis creído Nos vemos Adiós Chulones como este No 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 O ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum!